Esperamos una partida de desarrollo social, a la cual yo ya le había enviado notas a Fabiana Vázquez y a Nadia, su secretaria. El día viernes llegaron una partida más o menos para tres comidas, más o menos vamos a tener. Empezamos el día miércoles, si Dios quiere, ya ahí acomodando a la gente que algunos van a poder volver y otros no, así que buscando la gente también para que acompañe, que sea responsable, digamos, para asistir el día miércoles a las 8 de la mañana, ya arrancamos cocinando, si Dios quiere. ¿Cuántos días a la semana? ¿Tres veces a la semana? Sí, tres, 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 no más porque no podríamos igual toda la semana porque realmente no se puede. Vamos a seguir con los tres días de la semana como lo veníamos haciendo, lunes, miércoles y viernes. Este año se va a hacer más o menos con 70 chicos del comedor que asistan a la Escuela 112, pero como no va a poder abrir el comedor, yo le solicité una lista a la directora, ella me la acercó, a la cual aclarar también que solamente la vianda va a ser para el niño que concurra al comedor. La directora igual va a estar haciendo el comunicado a los niños que se acerque a alguna persona adulta de responsable del niño para que retire la vianda de comida, solamente para el niño que concurra al comedor, la vianda del niño nada más. Después está la familia del barrio, que son arriba de más o menos 40, 50, porque no tengo listado. Después las 20 personas adultas también, que de la familia tenemos varios que son entre 4, 5, 6, 7 viandas. Las familias van a tener que venir todos, un adulto mayor, a retirar la vianda con el protocolo que a nosotros nos piden desde el área programática de la municipalidad y todo, siempre con lo que corresponde con el asunto del COVID. Vamos a hacer el pedido a los vecinos que se hicieron parte el año pasado y que estaban a la espera que el comedor Queate en Casa abriera, que por favor se comuniquen conmigo, porque si bien tengo un celular, pero bueno, para recibir la llamada funciona, así que por favor nos ayuden también a esto, a la colaboración de que vamos a necesitar de todo, carne, harina, puré de tomate, salgurés, todo, 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 carne, pollo, condimentos, fideos, arroz, harina, aceite, así que lo que pueda, estamos ahí, querido, me estoy tratando de comunicar con Pepone, a ver si nos puede ayudar también a la carnicería del Frente de los Bomberos, que voy a tratar de acercarme hoy a ver si los chicos nos pueden ayudar también, hasta que se acomode esto del Consejo Liberante por el tema de la partida de los comedores.